Desesperación, tristeza y enojo ha desatado el desabasto de gasolina en varios estados de México, pero a pesar de ellos, usuarios de redes sociales no dejan a un lado el buen humor, pues ante esta situación se dieron a la tarea de crear unos buenos memazos. Al menos nueve estados registran desabasto de combustible en algunas gasolineras desde inicios de año, una problemática que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina. Puedes leer, Yalicha Aparicio y, las más amadas y criticadas de los Globos de Oro. 2019 Desabasto es por combate a Huachico Leo en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México. Y Aguas Calientes, decenas de estaciones de servicios han reportado falta de algún tipo de hidrocarburos. Sin embargo, López Obrador aseguró que los problemas de desabastecimiento estaban, en algunas partes muy localizadas, Los memes te explican por qué se viralizó esta noticia, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los Expendios, la escasez, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas más que El uso de ductos, apuntó el líder izquierdista. Llene aquí su tanque con memes pero si eres de los que Te ha afectado el desabasto de gasolina, no te preocupes aquí te dejamos los mejores memes para que olvides la Situación, bochornosa, lee esto, revelan video de asesinato de Melissa, sospechosa de enmaletar a Ingrid en Tlatelolco. ¡Gracias por ver!